¡Ey! Me miento, si te digo que a ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, tu criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Y a tu me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Si mi lado le pinto por ahí que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Me miento, si te digo que a ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto Lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Como tú no haces romper la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo que me tú debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver Tú me ganas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si me la maña, la cosa se me extraña Tú no te asido y ya mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré fuerte que me es un fraude Más ahora yo y criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Criminal, reconoce que me lo vi Prendiendo juego la pista de nuevo DJ Alex 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 Gracias por ver el video.